¡Suscríbete! ¿Qué le han dicho, señora, a usted cuando ha venido a la fiscalía? ¿Qué le han dicho a ustedes? A mí cuando yo vine me tomaron manifestación y me dijeron que iba a comenzar una investigación. De ahí yo he venido, no le encontraba al fiscal. Después que yo me llevaron a la Cámara Gésel, a Huacho, y ahí cuando he regresado ya no me atendían, el fiscal no estaba. ¿Qué tiempo ha pasado de eso? ¿Qué te dijo la secretaria? Más de 20 días ya después que he regresado a Huacho. Más de 20 días. No me hace injusticia. Un delito tan grave es más de 20 días. Yo me fui con su secretaria, del doctor, después de lo que me dijo yo, me dijo, señora, pero ahorita hay ley que la niña puede tener relaciones sexuales a partir de 14 años. ¿Con la profesora? ¿Qué fiscal le dijo eso? Aunque sea con su profesor, sí, con su profesor también. La secretaria le ha contestado. No sé su nombre es de la secretaria. ¿Usted ha pedido una ampliación a esta denuncia? Mi abogado ha pedido una ampliación a esta denuncia. Yo también, por lo que hay otro profesor implicado que a mi niña lo han estado manipulando para que ella cambie su manifestación. Retire la denuncia. O sea, primero su niña cambió la manifestación. Sí. Ahora se ha reafirmado la de Quisilas. El profesor Luis, que ha estado llamando a mi hija para que ella cambie con sus lágrimas, ha llamado a su hermana, han llamado a todos para que a mi hija le cambie de manifestación. Y por eso es que mi hija estaba así, con miedo y cambió su manifestación. Pero ahora sí, mi hija está ya no ha cerrado la puerta, puede hablar también. ¿Y se espera usted que la fiscalía se pregunte al respecto? Por eso yo quiero que, por favor, que lo tomen otra manifestación a mi hija. Son personas educadas.